Del otro lado están todos los traidores Esos que los cobronan en estos colores Usted se detendrá, son una rata más Se fueron para allá porque el mundo le da Del otro lado están todos los traidores Esos que los cobronan en estos colores Usted se detendrá, son una rata más Se fueron para allá porque el mundo le da No es así, no puedo cambiar Dejar mi sangre por el sol, el loco es Me permea Y no me espera que vos querés Voy a andar, voy a cualquier lugar A mi yo, cada vez que te lo ve Esos que los cobronan en estos colores Usted se detendrá, esos que los cobronan en estos colores Usted se detendrá, son una rata más Y no me espera que vos querés Usted se detendrá, son una rata más Usted se detendrá, son una rata más ¿Cómo está lo que estamos esperando? Van pasando los años Jugadores también vivientes ¿Pero no te das cuenta? Que la culpa la tiene tu gente ¡Qué mal está cuando le da a perder el jugo! ¡Qué mal está cuando le da a perder el jugo! ¡Qué mal está nunca lo malo! ¡Cómo es que te caiga cuando lo ven a tu arrepiento! yo sé que ven yo sé que se ven yo sé que se ven la chichada se pasa a ver que se pasa a ser que se va a estar sin canto que se pasa a ser que se va a estar esperando que se va a estar buscando los años que se va a estar sin gente pero no se va a estar sin la culpa la gente sin gente que no alienta cuando suena lo ha pedido que no alienta nunca lo va a estar sin tu que se caga cuando lo ve hasta abierto yo sé que ven yo sé que se ven que se va a estar que se pasa a ver que se pasa a ser que se va a estar sin canto que se va a estar sin gente que se va a estar conmigo conmigo que se va a estar sin canto sin ci que se va a estar sin canto que se va a estar sin canto